Bienvenidos, 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 prepárate, prepárate, para entrar a un mundo, para entrar a un mundo, para entrar a un mundo lleno de nuestro ambiente, donde nos apoderamos de tu cuerpo y mente. La calidad musical, ya está presente, hoy te haremos pasar una noche, impresionante, llévatela, que alegría, saber que ella se encuentra bien amada. Desde San Felipe, Guanajuato, México. Muchas horas de camino y yo soñando con que llegará el momento. Y ahora, marcando la diferencia, en Altus, Oklahoma. En Altus, Oklahoma. Sonido Maestro, DJ Alex, DJ Alex. Como siempre, como ya es costumbre, día a día es igual. Tocando todos los ritmos, DJ Alex. DJ Alex. Y la cosa suena rato, y la cosa suena rato. Y ve el espectáculo audiovisual. Sonido Maestro, DJ Alex. Comenzamos. Comenzamos.